Me da asco pensar que llegarte a besar iba a volverme loca Yo te dije que sí, luego me arrepentí cerquita de tu boca Me querías presumir, qué vergüenza sentí cuando me di en tus fotos Yo contigo salí porque dicen por ahí que un clavo saca otro Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste promenar todo por tacaño Caminamos diez cuadras, me dolió a los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Imagínate pa' que yo diga que con él quiero volver Así de mal fue que contigo la pasé Yo lo sé, ya lo vi Mejor mal o conocido Que bueno por conocer Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido No me sigas buscando No sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina todo por tacaño Caminamos diez cuadras, me dolió a los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex Te dije una hora, casi pierdo la corona Yo pensé que era perfecto pa' no tú un caballero No valió la pena estar la noche entera Con alguien que le falta un par Fuiste un paso mal dado Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido No me sigas buscando No me sigas buscando No sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina todo por tacaño Caminamos diez cuadras, me dolió a los pies Todo por no pagar el valer Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver Pero para volver con mi ex A ti me van a pasar Eh, eh, eh Y yo que quería contigo Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido